Estamos en Cambridge en este momento, vamos a filmar la sede de CATS en Cambridge. CATS es una institución privada educativa que hace parte de un grupo que se llama Cambridge Education Group. Están estrenando sede, este edificio blanco y azul fue construido hace casi ya dos años con la única intención de ser este colegio, es decir, no es algo que compraron y adaptaron. Y lo unieron al edificio que ustedes ven al lado, que son las residencias, es este edificio que hay acá. Hay aproximadamente 400 camas y cubre el espacio para estudiantes desde los 14 años en adelante que quieran estudiar GCDC, que es la secundaria británica, que quieran hacer pre-universitarios, que son los A-Levels o los A-Levels especialmente para los estudiantes que quieren ir a las principales universidades británicas que solamente reciben A-Levels, o Foundation para los estudiantes internacionales que quieran entrar a múltiples universidades británicas. Aquí entramos al piso de abajo, el que queda de abajo del piso principal, y es una vez más una vuelta completa de laboratorios. Tenemos 10 laboratorios más 2 salones de clase. Vamos a ver unos ejemplos de algunos de los laboratorios, pero tenemos en común en este piso que todos los muros están llenos de trabajos que han hecho los estudiantes. Este es un ejemplo de uno de los laboratorios. Este es un laboratorio de ciencias o un laboratorio de química en la parte especializada en química. Este es un ejemplo del tercer piso. En esta parte del edificio tenemos 3 pisos de salones de clase. Ahorita vamos a ver diferentes ejemplos de salones de clase, pero siempre cuando subimos por las escaleras vamos a tener este tipo de recibimiento donde los estudiantes tienen diferentes espacios para estar. Y siempre encontraremos, como lo vimos al principio, en cada parte donde los estudiantes están, lugares para poner los libros o para poner los computadores y las conexiones para las tabletas y para los computadores, así como las televisiones o las pantallas de ayuda que están en todas partes como herramienta para los estudiantes. Vamos a mirar entonces las opciones de los salones. Acá entramos a un salón. Este es el salón más pequeño que hay para que ustedes vean los ejemplos. Este sistema es completamente personalizado. Acá verán que el promedio de estudiantes en una clase son 6 o 7 para un programa de A-Level o de Foundation. Pues en los de GCDC pueden llegar hasta 12 o 13 estudiantes. Este es otro ejemplo de salón. Este es ya un tamaño mucho más típico. Acá tenemos el salón distribuido por mesas de trabajo. Hay mucho aprendizaje colaborativo, aprendizaje en colaboración. Acá tenemos otra configuración. Como ven, ahorita estábamos viendo el tema de la distribución en mesas. Primero vimos la distribución en pupitres solamente, pero siempre tenemos los temas comunes, que es el tablero interactivo, aire acondicionado y el módulo del profesor. De esta forma cambian de salón sin importar cuál sea la materia. Empezamos entonces en este piso, donde vamos a ver el lugar donde los estudiantes que están haciendo el Bachelor of Owners en Graphics and Illustration están estudiando. Es un tema muy interesante porque es un enfoque muy diferente a la mayoría de las universidades. Aquí lo que vamos a tener es un programa muy personalizado, donde todos los estudiantes durante el tiempo de la carrera van a estar compartiendo el mismo espacio. Cada estudiante tiene una estación de trabajo y en esa estación de trabajo va a rotar año tras año. Entonces, esta es la parte principal. Cada estudiante tiene asignado un MAC desde el principio de su programa y un espacio de trabajo. Acá vamos a entrar a ver el Foundation en 3D, 3D Design. Es algo muy interesante porque combina varias disciplinas. Acá vamos a tener diseño digital, vamos a tener diseño en tercera dimensión. Entonces empezamos en esta primera parte con diseño en tercera dimensión, donde tenemos varios estudiantes que empiezan a trabajar con el diseño en los computadores como tal. Dentro de las posibilidades que tienen ellos, normalmente empiezan en los primeros términos a hacer una rotación entre las posibilidades de diseño digital o de diferentes técnicas. Vamos a ver ahora el salón del Bachelor de Fashion. Este Bachelor de Fashion dura 3 años y va a estar distribuido en la siguiente forma. Los estudiantes del primer año van a estar con las bases en este primer salón. Cada uno de los estudiantes va a tener uno de estos maniquíes, que es un maniquíes de mejor nivel de los que tienen los estudiantes que están en Foundation. Durante este primer año, cada uno tiene su computador y desarrolla los objetivos en este salón. Ahora vamos a ver el salón donde está el diploma de Arte y Diseño. Este es un diploma en Inglaterra, funcionan los cursos por niveles de calificación. Este es un diploma nivel 3, es decir, esto equivale a que un estudiante quede listo para poder entrar a la universidad. Normalmente en Colombia nosotros terminamos el bachillerato y necesitaríamos un año más para poder entrar a la universidad acá. Ese año se llama Foundation y ese año lo deja uno en el nivel 3. Este diploma lo deja uno en el nivel 3, es decir, sería el equivalente a ser el último año de colegio y un año más para poder entrar a la universidad acá en Inglaterra. ¿Cómo funciona? Los estudiantes pasan en diferentes estaciones durante los dos años y prueban un poco de cada una de las cosas, desde el diseño hasta las ciencias aplicadas relacionadas con arte y diseño. Entonces van a estar durante estos dos años también aquí concentrados y este va a ser el lugar específico donde van a estar trabajando. Toda la información obviamente la pueden consultar con nosotros en cuanto a contenidos, módulos y currículum. Gracias.